bienvenidos cada uno de nuestros hermanos que están ya conectados desde los distintos lugares agradecemos a Dios por esta preciosa oportunidad que una vez más nos brinda vamos entonces a presentarnos a Dios en oración para así dar inicio a la lectura de los capítulos de este día continuamos en el libro del profeta Isaías y para hoy estaríamos leyendo los capítulos veintiocho veintinueve treinta y treinta y uno oremos bendito padre celestial Dios de eterna bondad de rica y de abundantes misericordias en tu divina presencia estamos señor te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria señor gracias padre bueno por tu amor por tu misericordia te adoramos y te exaltamos señor oh padre bueno perdona nuestros pecados faltas y errores cometidos delante de tu divina presencia pues reconocemos señor que ante tu presencia no hay hombre que no peque pecamos en pensamientos pecamos en palabras en acciones ayúdanos señor a cambiar nuestra vieja manera de ser que este viejo hombre vayamos de mudando Dios mío los harapos y vistamos de nuestras vestiduras blancas cada día que podamos imitarte señor cada día que podamos anhelar alcanzar esa estatura del hombre de fe que tú quieres en nosotros ver gracias mi señor por este día que nos has concedido y en esta oportunidad que vamos a iniciar en la lectura de la palabra de Dios que en todo tiempo tú puedas estar con nosotros ayúdanos señor por amor de tu nombre bendice y guarda cada país que ya está con nosotros conectado que puedan recibir muchas bendiciones del cielo porque tu palabra trae bendición trae restauración al alma es a través de tu palabra que viene la fe por el oír la palabra de Dios señor y así como nos enseña tu palabra que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come así será tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos para quienes la has enviado bendice y guarda los niños señor fortaleces los niños que puedan crecer amando tu palabra pues como dice el pensamiento señor instruye al niño en la carrera de la vida por medio de las escrituras y mantengamos la esperanza que serán hombres y mujeres de bien cuida protege a los jóvenes señor que puedan ser jóvenes temerosos apartados de toda especie del mal que puedan huir de las pasiones juveniles que acechan su alma señor ten misericordia a los adultos los hermanos que tienen distintas responsabilidades delante de ti están señor o padre bueno los ancianos guárdales fortaleceles que puedan mantener ese estándar de la fe hasta el último día de sus vidas padre bueno gracias por los enfermos que ya han alcanzado esa sanidad preciosa pero te seguimos pidiendo señor que tu poder y tu misericordia no se acabe siga extendiendo esa salud a todo aquel hermano a todo aquel niño a todo aquel creyente que está confiado que está esperando en tu bondad pues tú eres el que sanas todas nuestras dolencias por tu llaga señor fuimos nosotros jurados ayúdanos a confiar en tus promesas como dijo el profeta señor sáname y seré sano ten piedad por amor de tu nombre no nos abandones señor te necesitamos en el dulce nombre de jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias amén bueno vamos entonces a ponernos nuestros cinturones y vamos a emprender nuestro viaje a través de las sagradas escrituras capítulo 28 del libro del profeta isaías escuchemos atentamente a su palabra libro de isaías capítulo 28 hay de la corona de soberbia de los ebrios de efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino y aquí lo va tiene un fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de riva a tierra con los pies será hollada la corona de soberbia de los borrachos de efraín y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana la primera del verano la en viéndola el que la mira se la traga tan luego como la tiene a mano en aquel día jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura a las reliquias de su pueblo y por espíritu de juicio al que se sentar en juicio y por fortaleza a los que harán tornar la batalla hasta la puerta más también estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron el sacerdote y el profeta erraron con la sidra fueron trastornados del vino aturdieron se con la sidra erraron en la visión tropezaron en el juicio porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio a quien se enseñará ciencia o a quien se hará entender doctrina a los quitados de la leche a los arrancados de los pechos porque mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo a los cuales él dijo este es el reposo dar reposo alcanzado y este es el refigerio más no quisieron oír las palabras pues de jehová les será mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos por tanto varones burladores que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en jerusalén oír la palabra de jehová porque habéis dicho con cierto tenemos hecho con la muerte e hicimos acuerdo con la sepultura cuando pasar el turbión del azote no llegará a nosotros pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos por tanto el señor jehová dice así he aquí que yo fundención una piedra piedra de fortaleza de esquina de precio de cimiento estable el que creyere no se apresure y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia y granizo barrerá la acogida de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo y será anulado vuestro concierto con la muerte y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme cuando pasar el turbión del azote seréis de él hoyados luego que comenzaré a pasar él os arrebatará porque de mañana de mañana pasará de día y de noche y será que el espanto solamente haga entenderlo oído porque la cama es tan angosta que no basta y la cubierta estrecha para recoger porque jehová se levantará como el monte perasín como en el valle de gabaón se enojará para hacer su obra su extraña obra y para hacer su operación su extraña operación ahora pues no os burléis porque no se aprieten más vuestras ataduras porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del señor jehová de los ejércitos estad atentos y oíd mi voz estad atentos y oíd mi dicho el que hará para sembrar arará todo el día romperá y quebrará los perrones de la tierra después que hubiera igualado su superficie no derramará la neguía sembrará el comino pondrá el trigo por su orden y la cebada en su señal y la avena en su término porque su dios le instruye y le enseña a juicio que la neguía no se trillará con trío ni sobre el comino rodará rueda de carreta sino que con un palo se sacude la neguía y el comino con una vara el pan se tría más no siempre lo triará ni lo comprimirá con la rueda de su carreta ni lo quebrantará con los dientes de su trío también esto salió de jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría bien notamos en estos capítulos pues como dios a través de la boca del profeta ese días del profeta isaías hace la revelación de los castigos que vendrán sobre efraín y jerusalén pues una de las cosas que más entorpece al hombre la cercanía a dios es la soberbia y precisamente con ese sentir expresa el profeta hay de la corona de soberbia de los ebrios de efraín cuánto mal cuánto daño hace la soberbia al ser humano el soberbio será abatido es parte de lo que dios detesta la soberbia el ojo que se cree superior las personas que tienen ese sentir de que son superior y nos dice entonces que esa corona de los ebrios de efraín entonces aunque preocupado con judá pues isaías comienza con una visión muy retrospectiva de la miseria y de la decadencia final en la historia de efraín nótese que efraín representa el reinado del norte recordemos esto el profeta isaías vivió sus ministerios o vivió su ministerio profético en la parte del sur sin embargo no dejaba de proferir sobre el reino del norte estaba entonces dividido a causa de la desobediencia del rey salomón el señor entregó a jeroboán 10 tribus y dos tribus dejó a la casa de david entonces en este sentido hemos dicho en varias oportunidades que de los 19 reyes que gobernaron en samaria en la parte del norte no hubo uno que tuviese una vida íntegra entregada a dios no hubo ninguno ninguno hubo nueve dinastías 19 reyes y ninguno realmente vivió conforme a la voluntad del señor sin embargo en la parte del sur donde sólo hubo la dinastía davídica los descendientes de david si hubo ocho reyes que miraron a dios en determinado tiempo aunque muchos claudicaron a final de los días pero su reinado trató de seguir la ordenanza de dios entonces el señor va explicando a través de este pasaje verdad que habrá sobre esto que habrá quien en este pasaje porque que nos hace regresar al segmento final lo que sucedió lo que experimentó el rey ese guías y las luchas que tuvo que batallar con las amenazas del rey senaquerí entonces el tema principal es el enfrentamiento de judá con asiria y esa tentación que tuvieron ellos de buscar refugio de buscar alianza de buscar protección en egipto aunque preocupados pues con judaísa ellas comienza con una visión verdad de esta de estos de este reino del norte y nos dice pues que las 10 tribus norteñas lamentablemente serían invadidas por el asirio recordemos que los líderes y la gente prominente se convirtieron ebrios así lo califica el señor rehusaron escuchar las advertencias de jehová es por eso la consecuencia de ser transportados en el año 722 antes de cristo por asiria todos estos cayeron ante el rey salman azar el fuerte y ellos lamentablemente perdieron su identidad es por eso que allí se origina esa enemistad entre los samaritanos porque dejaron de ser israelitas puros y fueron el resultado de mezclas de uniones entre varios varias razas entonces de allí radica el malestar el que los judíos la parte del sur no se trataba con los samaritanos que era la capital del norte porque precisamente ellos fueron deportados y ellos no se mantuvieron intero eso fue decadencia total y absoluto cuando nos habla de la corona de soberbia en el versículo 3 israel tristemente se gloriaba de la belleza de su capital que era samaria y de esas riquezas y de ese lujo que ellos habían atesorado recordemos que para esa época los reinos tendían a saquear otros reinos y por supuesto en el reino del norte llegó aún hasta saquear a sus hermanos los judíos los de la parte del sur entonces sólo hacían a ellos valerse de tesoros y de riquezas que les permitían hacerse creer que eran superiores a los otros cuando nos hace referencia en aquel día jehová de los ejércitos será por corona de gloria será por nos habla de diadema de hermosura el remanente de su pueblo es decir hace la referencia primero en el versículo 3 sobre la soberbia de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín sin embargo nos dice que esa flor esa flor cuando nosotros depositamos nuestra confianza en las riquezas llenando de soberbia el corazón esa flor caduca esa flor vence esa flor tiene corta duración esa hermosura de su gloria esa a la final está sobre la cabeza de un valle fértil pero tendrá la fruta temprana la primera del verano apenas la ve el que mira se la traga tan luego como el que tiene a mano es decir es algo tan pero tan efímero sin embargo nos sigue hablando el profeta que en aquel día de jehová de los ejércitos esa habrá tendrá corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo es decir que nos conviene más portar esa corona de soberbia o esa cadena o esa corona de gloria y diadema entonces aquí le hace referencia el profeta al pueblo de que ellos están confiados en algo que es efímero y pasajero sin embargo en aquel día del señor su pueblo ese remanente que ha permanecido fiado en él tendrá entonces esa corona de gloria y esa diadema de hermosura y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio nada más y nada menos que al dios de verdad a los que están prestos para obedecerle y amarle entonces así le hace referencia le hace referencia de que el pero esto también éramos con el vino y con la sidra esto era lo que los entontecieron tanto al sacerdote como al profeta erraron fueron trastornados por el vino se aturdieron con la sidra ellos erraron en la visión tropezaron en el juicio a causa de su falta de integridad y aquí toma en consideración estas bebidas o sea el efecto que causa en la persona al consumir alcohol no está en su sano juicio y así sucedió con este pueblo estaba entontecido tal cual no estaba en su juicio cabal a tal punto que expresa que la mesa estaba llena de vómito y suciedad no había nada limpio y precisamente esto era como una plata que se le estaba haciendo al pueblo de israel para que supiera en qué condición estaba no había nada limpio en ellos todo era total inmundicia entonces le hace la pregunta a quién se enseñará ciencia a quién se hará entender doctrina a quién si no hay nada bueno allí a los destetados a los pequeñitos a los arrancados de los pechos a esos bebecitos porque mandamiento tras mandamiento el señor enviando y mandato sobre mandato y renglón tras renglón y línea sobre línea y un poquito acá y un poquito allá enviándolo y enviándolo pero en ellos no había cordura no había sensatez para acoger el temor en su corazón y obedecerle a dios con devoción y entonces le dice que aquellos soberbios aquellos líderes no escucharon la profecía del profeta y los ridiculizaron más bien acusándolo de intentar aleccionarlos con historias infantiles cuando le dice en lengua de tartamudos por su irreverencia y su testarudez dios enviaría contra ellos a un invasor foráneo en este caso sería a los asirios cuya lengua les parecería totalmente irreconocible no iban a entender nada de su hablar como ellos rechazaron las enseñanzas de dios que les ofrecía por medio de los profetas al enviarle mandamiento tras mandamiento palabra tras palabra le está retando constantemente sin embargo no abrazaron eso que el señor les compartió que les dice entonces bueno es enviado un conquistador extranjero y pronunciará palabras de juicio sobre ellos en una extraña lengua en la lengua asiria de esta manera el señor les está amonestando y le está diciendo lo que ellos pasarán la palabra pues de jehová le será mandamiento tras mandamiento y vuelve a ser la referencia en el versículo 13 mandato sobre mandato y renglón tras renglón y línea sobre línea y un poquito aquí y otro poquito allá hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados enlazados y presos de esta manera el señor insta y sigue recordándoles a ellos la palabra entonces estos varones lo que hicieron fue burlarse 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 este pueblo que está en jerusalén le dice oí la palabra de jehová hoy dios aplica el ejemplo de israel a judá todo esto que está pasando con israel la parte del norte jehová lo trae a la al recordatorio a su hermana judá para que vean bajo qué condición están siendo ellos y cuál será su triste final pues esto tenemos hecho con la muerte hicieron convenio con el seol esto fue lo que hicieron cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos qué sucedía que judá no tenía fe en jehová tampoco por lo que concertó la alianza que lo protegieran de la muerte pero su aliado egipto sencillamente era un refugio de mentira y nos dice entonces dios le reitera en el siguiente versículo por tanto jehová el señor dice así aquí que yo pues pensión por fundamento una piedra piedra probada angular preciosa de simiente estable el que creyere no sea preso entonces dios sigue reiterando a judá que debe confiar en su intervención pues el señor está presente en sión durante sus años y ese propósito es obrar como en los siglos pasados así como el pueblo llegó a degustar el poder y la intervención de dios entonces también en el futuro el señor seguiría manifestándose por medio de la dinastía david y este es un cimiento estable aunque ese día pudo haber sido objeto inmediato de la profecía pues en realidad lo era en su condición de prototipo de aquel hombre que logró probar su fe y ver la mano del señor obrando a favor de él como se ha dicho que posiblemente este cuadro esté narrando lo que experimentó ese día porque precisamente para ese tiempo que ese día estaba gobernando israel fue transportada y eso fue el temor y el miedo que ellos veían la experiencia que estaban viviendo las tribus del norte y eso los hizo atemorizar a ellos de modo que estaban con buscando la confianza en aliarse a una nación que los pudiera defender pero dios interviene a favor de su pueblo y le da a entender que es solamente en él solamente en dios quien ellos podían descansar que ellos podían estar totalmente protegidos y seguros no se hace la la hora la mención del monte perasín o gabaón pues quizás es una referencia a la entrega de los filisteos por dios en mano de david allí en baal perasín así como dios instruye al hombre que hará con materias agrícolas así quiere instruir dios a los líderes de la nación si se le permite el señor pondrá en marcha la estrategia correcta en el momento justo a fin de que su propósito se cumpla y traga traiga lo que el señor quiere arrepentimiento y redención el señor le insta al pueblo de judá que escuche las enseñanzas de dios y le llama estén atentos oíd mi voz atendé dios y mi dicho y le hace entonces la referencia el que hará para sembrar harará todo el día romperá y quebrará los terrones de la tierra cuando ha igualado su superficie no derrama el eneldo siembra el comino pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado porque su dios le instruye dios se le da la capacidad al hombre para ejercer estas técnicas entonces haciendo la alegoría lo que dios da el señor le enseña lo es correcto que el eneldo no se trilla con trillo ni tampoco el comino se pasa sobre la rueda de la carretera de la carreta sino que se hace con un palo y se sacude el eneldo y el comino con una vara es decir el señor le explica sin actividades diarias que ejercen y he sido yo quien los ha instruido porque no mantener una posición digna a la cual la situación que están viviendo entonces le dice el grano se trilla pero no lo trillarán para siempre ni lo van a comprimir en las ruedas de las carretas no tampoco será quebrado con los dientes de su trillo también esto salió de jehová de los ejércitos para ser maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría porque el señor entonces quiere así cumplir su propósito para este pueblo el cual ha sido llamado qué difícil es al ser humano sujetar su voluntad a dios sencillamente es difícil cuánta durez y cuánta soberbia a veces a aborda el corazón del hombre sin embargo el llamado está en que confiemos en esa piedra angular esa piedra que el señor ha puesto en sion monte de su santidad y esa piedra preciosa de cimiento estable el que creyere no se apresurará maravilloso este este versículo esperanzador a pesar que en los versículos dios trata corregir duramente al pueblo para que se enderezca de su mal camino siempre hay rasgos de esperanza libro de isaías capítulo 29 hay de ariel ciudad donde habitó david añadir un año a otro mátense víctimas más yo pondré a ariel en apretura y será desconsolada y triste y será a mí como ariel porque asentaré campo contra ti en derredor y te combatiré con ingenios y levantaré contra ti baluartes entonces serás humillada hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como de pitón y tu habla susurrará desde el polvo y la muchedumbre de tus extranjeros será como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento de jehová de los ejércitos serás visitada con truenos y con terremotos y con gran ruido con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las gentes que pelearán contra ariel y todos los que pelearán contra ella y sus ingenios y los que la pondrán en apretura y será como el que tiene hambre y sueña y parece que come más cuando despierta su alma está vacía o como el que tiene sed y sueña y parece que bebe más cuando se despierta hayase cansado y su alma sedienta así será la multitud de todas las gentes deteneos y maravillaos ofuscaos y cegad embriagaos y no de vino titubead y no de sidra porque jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes y os será toda visión como palabras de libro sellado el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto él dirá no puedo porque está sellado y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole lee ahora esto él dirá no sé leer dice pues el señor porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra más su corazón alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes hay de los que se esconden de jehová encubriendo el consejo y sus obras son en tinieblas y dicen quien nos ve y quien nos conoce vuestra subversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero la obra dirá de su hacedor no me hizo y dirá el vaso de aquel que lo ha formado no entendió no será tornado de aquí a muy poco tiempo el líbano en carmelo y el carmelo será estimado por bosque y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio la oscuridad y de las tinieblas entonces los humildes crecerán en alegría en jehová y los pobres de los hombres se gozarán en el santo de israel porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido serán talados todos los que madrugaban a la iniquidad los que hacían pecar al hombre en palabra los que armaban lazo al que reprendía en la puerta y torcieron lo justo en vanidad por tanto jehová que redimió a abraham dice así a la casa de jacob no será ahora confundido jacob ni su rostro se pondrá pálido porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de sí que santificarán mi nombre y santificarán al santo de jacob y temerán al dios de israel y los errados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina bueno aquí vemos entonces en el capítulo 29 del libro del profeta isaías el lamento hacia jerusalén hay de jerusalén cuánto mal trae la ceguera de la desobediencia cuánto mal verdad y quizás el pueblo al ver que siempre dios le enviaba profeta para instarlos a la santidad y a la entrega persistían en hacer lo malo y quizás por esa razón en la humanidad camina desorientado pues la palabra de dios anuncia situaciones duras que vendrán sobre la tierra y aún ni aún así las personas entran en reflexión caen en reflexión para evitar estas cosas por cuántos años el señor estuvo instando a su pueblo a que mantuviera esa singularidad que le había demandado un pueblo único un pueblo que no hay otro como él y le decía el señor por medio de moisés juzguen y vean si hay alguna de las otras naciones que tengan un dios fuerte como el dios de israel que le ha dado leyes mandamientos como ninguna otra nación las tiene que manera dios de de darles un tesoro maravilloso a su pueblo para que en ellos vivieran y se deleitar sin embargo no fue así y esto no está muy lejos de la realidad en realidad nosotros debemos concientizarnos de que la la conducta del ser humano está de continuo al mal así lo revela la palabra de dios y nos dice pues en este en este capítulo ariel como inicia este capítulo hay de ariel ariel significa león de dios o altar del holocausto eso quiere decir ariel debido a que el altar que se hablaba en estaba en jerusalén ariel se convirtió en un nombre simbólico para designar a esta ciudad entonces se entiende por qué se habla de ariel porque el altar que se es que del que se habla estaba en jerusalén y ariel se convirtió pues en un nombre simbólico que designaba a esta ciudad entonces en la hora del juicio jerusalén será como un altar para el holocausto aunque una vez fue como vigoroso león nótese ahora la situación del pueblo estos versículos que estamos leyendo ofrecen de nuevo la perspectiva divina sobre la invasión de senna querida en el capítulo 29 del versículo 5 al 8 israel será castigado por una invasión a siria como se venía anunciando y eso se hace en los años 722 antes de cristo se cumple esa invasión pero en el 701 comenzó el comenzaron a sitiar y comenzaron a temorizar esta nación este país no tendría nada permanente con esta conquista al contrario sería afectado en las rencillas internas estamos hablando de asiria este este país esta nación aunque muy poderosa para la época también dios le dio su juicio y más adelante en los siguientes años caería también bajo la imperiosa babilonia es decir como te hicieron te harán en pocas palabras esto era así país que conquistaba país que era también conquistado nación que conquistaba nación también era conquistado entonces esta asiria correría la misma suerte que él había hecho con otros países con otras naciones nos dice le dice en los versículos del 9 al 16 cegaos embriagaos un estupor espiritual había caracterizado aquellos que en judá estaban rechazando la palabra de dios sólo le rendían tributo verbal a la fe era algo de los dientes para afuera de los labios para afuera ellos negaban la intervención soberana de dios era como que si habían rechazado el consejo divino dios haría del libro de la verdad de la sabiduría un libro sellado para ellos jesús cita este versículo 13 precisamente en los evangelios de san mateo y san marco el señor cita este versículo cuando dice este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus labios me honra pero que lejano está su corazón de mí y si tu amor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han sido enseñados esto lo recuerda el señor jesucristo precisamente en el evangelio de san mateo en el capítulo 15 vamos a hacer referencia fíjense cuántos años habían pasado cuando el profeta da esta este veredicto de parte de jehová y el señor jesucristo lo trae a la memoria porque no había avance en el pueblo de dios seguía atascado solamente con pura fachada y el señor preocupado por su pueblo al ver que no había ese fruto que quería recoger de ellos le vuelve a decir estas precisas palabras se las recuerda jesucristo en el evangelio de san mateo en el capítulo 15 del versículo 8 al 9 se le hacía en la palabra de dios cuando ellos estaban para hacer un poquito el tema de lo que estaban hablando ellos estaban hablando de de que los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos fíjense la tradición no estaban quebrantando los mandamientos de jehová porque ellos no se habían lavado las manos cuando comían pan pues ellos tenían que lavarse muchas veces las manos cuando ellos salían a la plaza cuando ellos tenían que lavarse muchísimas veces las manos y él le dijo él de una vez los enfrentó jesucristo le dijo porque ustedes quebrantan el mandamiento de dios por vuestras tradiciones fíjense ellos acusan a los discípulos de jesucristo por estar quebrantando las tradiciones de los ancianos sin embargo jesucristo le dice ustedes están por las tradiciones de los ancianos están quebrantando el mandamiento de dios ustedes están graves ustedes están graves porque y les de una vez les argumenta porque ustedes les dicen porque porque el señor nos mandó les mandó diciendo que debían honrar a su papá y a su mamá y aquella persona que maldiga a su padre o a la madre debía morir irremesiblemente a no pero ustedes ese mandamiento le han dado las espaldas porque ustedes dicen cualquiera que le diga a su papá o a su mamá mira esto es ofrenda todo con lo que yo te puedo ayudar yo lo siento pero tengo que entregar esta ofrenda con eso no honran a su padre y a su madre ustedes han invalidado el mandamiento de dios por vuestras tradiciones fíjense esto lo que el jesucristo le está diciendo ustedes se han llenado solamente de superficialidad y uno diría bueno pero es que dios va primero la ofrenda pero es que eso no aparece así en la palabra de dios no debía haber confusión la palabra de dios trae beneficio al que le enseña pero al que la vive es el que más le trae beneficio entonces este pueblo este pueblo no estaba los líderes no estaban conduciendo al pueblo con la verdad que dios les había enseñado y les recuerda entonces bien hipócritas bien que profetizó de vosotros isaías mi cómo está actualizado esta profecía en estos tiempos en pocas palabras este pueblo de labios me honra de puro diente para afuera pero su corazón está tan lejos de mí porque en vano me honra están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres no te sé esto el señor no está censurando los mandamientos de su padre jamás jesucristo no está censurando los diez mandamientos está censurando como estos hombres fariseos que debían ser los tutores los mentores del pueblo para que cumpliesen los mandamientos con el alma con el corazón no solamente de una manera técnica entonces dios aprecia el culto que está acompañado con esa genuina obediencia con esa sincera devoción pues eso que ellos estaban haciendo era resultaba tan tan superficial solamente lo hacen de los dientes para afuera pero no está ese sentir en su corazón de vivir los mandamientos con rectitud con amor y esto esto que expresó el profeta isaías en este capítulo el señor jesucristo lo usó precisamente para corregir el estado en el que estaba el pueblo los líderes y eso se estaba dando en el pueblo como consecuencia de un tecnicismo de las leyes y no es así el señor no quiere eso el señor quiere que como dice la como dice el salmo que por nuestras venas por nuestras vidas corra el temor de dios que haya ese temor pero ese temor de reverencia de apego a la voluntad de dios reconociendo que la voluntad de dios es lo que realmente beneficia al hombre para tener una armonía con su hacedor entonces aquí el señor a través del profeta le va diciendo les va explicando los sordos oirán los ciegos verán la ceguera y la sordera ya no van a ser más permanente un día israel oirá y aprenderá la doctrina se deleitará en cumplir los mandamientos porque dios le dará entonces esa capacidad santificará mi nombre y santificarán así al santo de jacob y temerán al dios de israel eso es lo que hasta ese punto dios quiere hacernos llegar aprenderán inteligencia aprenderán la grandeza de servirme en la hermosura de la santidad el señor no quiere tecnicismos el señor no quiere que hagamos las cosas por mera mero ejercicio el señor quiere y como nosotros podemos engañar al señor si el señor conoce aún lo profundo de nuestros pensamientos todo cuando nosotros vivimos conforme a su voluntad las cosas marchan de una manera muy especial entonces aquí el profeta insta al pueblo de jehová que deje esa mala manera de servir y que pueda recuperar esa sabiduría ese temor porque los humildes crecerán dice la palabra de ellos en el versículo 19 crecerán en alegría en jehová y aún los más pobres de los hombres los más humildes y sencillos se gozarán en el santo de israel porque aquellas personas que se llenan de violencia serán acabados aquellas personas burladores serán consumidos serán destruidos todos los que se deleitan en hacer maldad los que hacen pecar al hombre en palabras miren esto los que patrocinan el pecado de otro todo esto será por dios sancionado por tanto jehová les hace la la el recordatorio abran que redimió por tanto jehová que redimió abran le hace ese llamado a la casa de jacob no no van a ser avergonzado pero nuestros hijos porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos no serán más avergonzados porque verán la obra que dios en ellos hará una manera de decirle que la manera en servirle a dios el señor los instruirá les dará a ellos esa manera para que vivan conforme a la voluntad del señor seguimos avanzando en el capítulo 30 libro de isaías capítulo 30 hay de los hijos que se apartan dice jehová para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado pártense para descender a egipto y no han preguntado mi boca para fortificarse con la fuerza de faraón y poner su esperanza en la sombra de egipto más la fortaleza de faraón se os tornará en vergüenza y el amparo en la sombra de egipto en confusión cuando estarán sus príncipes en sován y sus embajadores habrán llegado a anes se avergonzarán todos del pueblo que no les aprovechará ni los socorrerá ni les traerá provecho antes les será para vergüenza y aún para oprobio carga de las bestias del mediodía por tierra de tribulación y de angustia de donde salen la leona y el león la víbora y la serpiente que vuela carga de las bestias del mediodía por tierra de tribulación y de angustia de donde salen la leona y el león la víbora y la serpienta que vuela llevan sobre lomos de jumento sus riquezas y sus tesoros sobre córcovas de camellos a un pueblo que no les será de provecho ciertamente egipto en vano e inútilmente dará ayuda por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y asientala en un libro para que quede hasta el postrero día para siempre por todos los siglos que este pueblo es rebelde hijos mentirosos hijos que no quisieron oír la ley de jehová que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto decirnos cosas halagüeñas profetizad mentiras dejad el camino apartados de la senda haced cesar de nuestra presencia al santo de israel por tanto el santo de israel dice así porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ello os habéis apoyado por tanto o será este pecado como pared abierta que se va a caer y como córcova en alto muro cuya caída viene súbita y repentinamente y quebrará lo como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hacen menuzos tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para coger agua de la poza porque así dijo el señor jehová el santo de israel en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis sino que dijisteis no antes huiremos en caballos por tanto vosotros huiréis sobre ligeros cabalgaremos por tanto serán ligeros vuestros perseguidores humillar huirá a la amenaza de uno y a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre cabezo en pero jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será ensalzado teniendo de vosotros misericordia porque jehová es dios de juicio bienaventurados todos los que le esperan ciertamente el pueblo morará en sion en jerusalén nunca más llorarás el que tiene misericordia se apiadará de ti en oyendo la voz de tu clamor te responderá bien que os dará el señor pan de congoja y agua de angustia con todo tus enseñadores nunca más te serán quitados sino que tus ojos verán tus enseñadores entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torsáis a la mano izquierda entonces profanarás la cobertura de tus esculturas de plata y la vestidura de tu asiadizo de oro las apartarás de como trapo de menstruo sal fuera les dirás entonces dará el señor lluvia a tu cementera cuando la tierra sembrares y pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en anchas dehesas tus cuelles y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio el cual será aventado con pala y criba y sobre todo monte alto y sobre todo collado subido habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza cuando caerán las torres y a la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días el día que soldará jehová la quebradura de su pueblo y curará la llaga de su herida he aquí que el monte de jehová viene de lejos su rostro encendido y grave de sufrir sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume y su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear las gentes con criba de destrucción y el freno estará en las quejadas de los pueblos haciéndoles errar vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de jehová al fuerte de israel y jehová hará oír su voz potente y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor con dispersión con avenida y piedra de granizo porque asur que hirió con palo con la voz de jehová será quebrantado y en todo paso habrá madero fundado que jehová hará hincar sobre él con tamboriles y vigüelas cuando con batallas de altura peleará contra ellos porque topet ya de tiempo está diputada y aparejada para el rey profunda y ancha cuyo foco es de fuego y mucha leña el soplo de jehová como torrente de azufre la enciende bueno qué manera dios de manifestar sus creyas qué manera el señor verdad de dar a conocer la manera en que el pueblo se ha afianzado en falsas confianzas en otras naciones y bueno hoy en día podemos decir bueno pero el señor el señor sigue hablando a su pueblo a través de la voz del espíritu santo a través de los mensajes de las predicaciones el señor sigue amonestando al pueblo para que confiemos plenamente en él hay de los hijos que se apartan dice jehová para tomar consejo pero no de él para cobijarse con cubierta pero no de su espíritu añadiendo así pecado tras pecado es decir un veneno para su enfermedad tomar consejo y no de mi espíritu en este capítulo describe la lucha entre jehová y los líderes de judá que se inclinaban a acordar la alianza con el extranjero en este caso aquí con la nación de egipto para tener la protección según su juicio y según su capacidad para poder protegerse de la temible asiria rechazaban así la guía divina que dios les ha ofrecido y esto lo que causaba era agravar el problema mayor el espíritu de dios contendiendo con su pueblo y tratando siempre de elevarlo a las alturas tratando de que alcance la dependencia total y absoluta de su amado dios lamentablemente egipto pues no era un guardián sino solamente una sombra eso era egipto y así no podemos ocultar pues que dios es un dios celoso y dios no defrauda a nadie que en él confía la fuerza de faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de egipto en confusión eso era sencillamente una sombra que pronto se desvanecería entonces de esta manera dios insta a su pueblo que deje de confiar en una nación que de nada les va a servir en el versículo 4 y 5 los embajadores de sequía en egipto soan y anes descubrirán que este país no les aprovecha ni los socorre sólo podían quedarse quieto allí no pueden todos se avergonzarán del pueblo que nada les aproveche nada no les puede dar socorro y eso se basa también en en las falsas confianzas dadas a una persona a un país a una nación nuestra confianza debe estar enteramente en el señor pero no es una confianza efímera si yo confío en el señor pero como como validas esa declaración de tu boca como de verdad compruebas que tu confianza está en el señor el pueblo se le veía siempre las rebeldías siempre y por eso el espíritu de dios le insta ahora escribe esta visión en una tabla delante de ellos y vas a registrarle en un libro para que le quede hasta los días postreros eternamente y para siempre el señor usando de distintas maneras para que hicieran entender qué errados estaba aquí nos habla de las profecías la caravana egipcia en el sur de negué no serán de ayuda alguna egipto sólo podía estarse quietecito allí tranquilo egipto en vano inútilmente dará ayuda por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quieto quédense tranquilito le dice el señor nos vemos acá que judá confiaba en los corceles veloces de egipto en esos caballos de gran guerra en lugar de confiar en jehová la dejarían sola como un mastil en la cumbre de un monte así tal cual para tener piedad de vosotros en lugar de juzgar a su pueblo jehová ansía bendecirá a su pueblo el día vendrá cuando el pueblo escuchará a maestros como isaías serán guiados por la mano del señor gracias a ello abandonarán la idolatría y hará suyo el culto verdadero en aquel día toda naturaleza se mostrará benigna y la gloria de dios resplandecerá más que el sol eso se encuentra en los versículos del 18 al 26 jehová tendrá piedad de su pueblo y esa luz la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol será siete veces mayor y la luz del siete y la luz de siete días el día que vendrá jehová la herida de su pueblo y curará la llaga que él causó el señor hiere y también cura que les parece tenemos entonces acá en los preparativos de aquel día dios visitará indignado a los enemigos de israel eso incluye también a esta nación asiria su actual enemigo y habla de tofet que es un lugar en el valle de inón donde se ofrecían sacrificios e incluso se hacían sacrificios de niños al dios moló y sugiere una pira funeraria y alude simbólicamente a la muerte de los reyes paganos bajo el soplo de jehová tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey profundo y ancho cuya pira este fuego y mucha leña del soplo de jehová como torrente de azufre así lo enciende entonces le hace la alusión también al oficio sobre asiria como el señor también dará a esta nación su justo pago y jehová hará oír su potente voz así de cual manera se verá su brazo con furor y su rostro y como llama de fuego consumidor con torbellino tempestad y piedad de granizo todo esto se hace entonces ellos el pueblo de dios que temía de los asirios pero ya el señor ya lo tenía controlado solamente basta confiar en él es como en la actualidad que nosotros tengamos un temor grandísimo a satanás pero si el señor ya lo tiene vencido nosotros lo que tenemos es que estar sujeto al plan del señor algo así parecía pasaba con 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 judá temeroso por los ataques de esta feroz nación pero el señor lo tiene bajo control si tú te estás dejando guiar por dios no tiene por qué haber temor en tu corazón no tienes por qué temblar al enemigo porque el enemigo está vencido entonces aquí hace referencia a todo lo que estaba haciendo el pueblo entregando su confianza a esta nación egipto buscando en egipto un refugio una solución a esta amenaza sin embargo ya aquella nación que estaba haciendo amenaza de amenaza a israel como era a siria ya el señor tenía también el hacha puesta sobre la raíz de esta nación entonces a veces nos ponemos a buscar soluciones en otros lugares cuando en dios hay solución cuando en dios está la total plenitud sólo debemos de sujetarnos a ser su voluntad no a vivir porque a veces nos pasa que queremos solamente los beneficios que obtienen los hombres las mujeres los siervos de dios al rendir su voluntad a dios solamente queremos los beneficios pero no queremos compromiso como como nos dice el libro del profeta isaí ya danos el apellido de casada pero nosotras nos más encarga de hacer todo no quieren compromiso solamente quieren el beneficio pero no el compromiso entonces la nación estaba temblando por esta nación tan fuerte y terrible teniendo la mano a la mano la solución como su dios y ellos buscaban ayuda por parte de los de la del país de dios tenga misericordia tenemos a nuestro alcance la solución en cristo pero muchas veces procuramos visitar fuentes rotas que no retienen aguas teniendo un torrente de agua de manantial que está dispuesto allí para que usted lleve su vida de esto seguimos entonces al capítulo 31 del libro del profeta isaías libro de isaías capítulo 31 hay de los que descienden a egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en caballeros porque son valientes y no miraron al santo de israel ni buscaron a jehová más él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras levantará se pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los oradores de iniquidad y los egipcios hombres son y no dios y sus caballos carne y no espíritu de manera que en extendiendo jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado y todos ellos desfallecerán a una porque jehová me dijo a mí de esta manera como el león y el cachorro de león brama sobre su presa y si se llega contra el cuadrilla de pastores no temerá por sus voces ni se acobardará por el tropel de ellos así jehová de los ejércitos descenderá a pelear por el monte de sió y por su collado como las aves que vuelan así amparará jehová de los ejércitos a jerusalén amparando librando pasando y salvando convertidos a aquel contra quien los hijos de israel profundamente se revelaron porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras entonces caerá el azul por cuchillo no de varón y consumirá lo espada no de hombre y huirá de la presencia de la espada y sus mancebos serán tributarios y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes tendrán pavor de la bandera dice jehová cuyo fuego está en sion y su horno en jerusalén qué locura verdad es no poner nuestra confianza en dios qué terrible la situación del ser humano que se resiste a entregar sus cargas a dios vemos en este capítulo 31 ya que otra vez dios hace mención de aquellos que descienden a egipto por ayuda y confían en los caballos en esos hermosos corceles que son característicos de estas tierras pues por supuesto pero estos caballos su esperanza la ponen en estos carros porque son muchos son amplios y en estos jinetes porque son valientes estos jinetes y no están mirando al santo de israel ni buscan a jehová qué triste verdad el señor hace el llamado nuevamente a su pueblo pero él también es sabio el señor es sabio y va a traer el mal y no retirará sus palabras las palabras del señor tienen cumplimiento se levantará se levantará contra la casa de estos malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad entonces a ciencia cierta los egipcios son hombres no son dios no es el dios no es un dios sus caballos pues son carne en pocas palabras de qué manera dios hablándole a su pueblo para que pudiera entrar en razón su caballo es carne no es espíritu de manera que al extender jehová su mano al tener en consideración esta situación en la cual su pueblo dio la espalda a su dios confiando así en lo carnal confiando en la capacidad de guerra de una nación extranjera el señor asegura que tanto el que va a ayudar como el que pide la ayuda van a desfallecer a unas porque no están buscando la bendición la protección y el respaldo de dios buscando el brazo de la carne no el brazo de jehová sin embargo dios en su amor y en su misericordia porque jehová me dijo a mí de esta manera la manera en que el señor manifiesta su voluntad y aquí pues de esta manera dios no olvidará eternamente su pueblo habrá una restauración se promete una restauración y aquí dios utiliza dos metáforas para referirse a la defensa que se ejecutará hacia su pueblo en jerusalén él vendrá como león irresistible a manera de león que simboliza por supuesto la tribu de judá el león de judá y como las aves que vuelan por encima de su ciudad entonces en aquel día arrojarán ellos sus ídolos y caerá a siria caerá esta nación de la cual es el temor que ha llenado en el corazón del pueblo y en representación de todos los enemigos de judá entonces vemos como dios a pesar de la inconstante confianza que mostró su pueblo sigue prometiéndole esperanza de restauración sigue prometiéndole esa estabilidad que vanamente el pueblo busca en otras fuentes y no podemos decir que estamos muy lejos de la realidad muchas veces confiamos más en la ciencia que en la providencia de dos muchas veces confiamos más en cosas que son carne algo que y dejamos a un lado la fe en dios tenga el señor misericordia y nos permita asirnos de la mano buena de dios y aunque como dice la palabra de dios aunque un ejército acampen contra mí no temerá mi corazón porque he confiado en jehová y esto de confianza va más allá de que bueno así que yo vivo una vida desordenada pero el señor me defenderá no así no actúa esto el señor quiere cambios por eso que el señor dice que en aquellos tiempos en el capítulo arrojarán sus ídolos todo lo que estorba esa comunión con dios debe ser quitado debe ser despojado de la vida del creyente deben ser quitados totalmente entonces es de suma importancia los capítulos que se leen a diario porque no están lejos tampoco de lo que se está viviendo actualmente vamos entonces a tener la oración de cierre para saludar a nuestros ochentos padre celestial dios de eterna bondad de rica y de abundantes misericordias ante tu divina presencia estamos señor te adoramos y te exaltamos porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria señor a quién iremos a dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna gracias señor por este tiempo que nos has concedido ayúdanos cada día a vivir conforme a tu santa y bendita voluntad ten misericordia señor perdona nuestros pecados faltas errores cometidos ayúdanos cada día a acercarnos más a ti en obediencia en temor santa nuestro corazón puedas tú morar con fervor señor en nuestras vidas seas tú nuestro principal ayudador bendice y guarda a tu iglesia señor que este día especial de reposo podamos deleitarnos en tu presencia bendice los niños los jóvenes los ancianos los enfermos señor los matrimonios en tus manos está permite que este día podamos vivir de acuerdo a tu voluntad guardando tu santo día de reposo no nos abandones quédate con nosotros señor te necesitamos en el dulce nombre de jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias y ahora te pedimos señor que el bendito amor de dios la gracia y la paz de nuestro señor y salvador jesucristo la compañía y comunión de tu espíritu santo quien es nuestro gran consolador sea con cada uno de tus hijos nos guarde desde ahora y para siempre amén y y y Gracias.